Subidas del 3% en la abertura del Banco Santander tras publicar sus cifras antes de la apertura del mercado, con un beneficio neto entre enero y junio de 2.911 millones de euros, lo que supone un descenso del 31,7%, debido principalmente al impacto de resultados extraordinarios y de la evolución de divisas como la libra o el real brasileño. A pesar de esta caída, el dato se sitúa por encima de lo esperado por el mercado. Técnicamente, el Banco Santander mantiene un rebote desde hace un mes, concretamente desde que se registraran los mínimos anuales tras el Brexit. La compañía llegó a perder cerca de un 25% en una sola sesión, si bien desde que dibujara los mínimos anuales el pasado 24 de junio, mantiene un importante rebote que a día de hoy no da señales de agotamiento. Para las próximas jornadas, todo parece indicarnos que veremos una continuación de las subidas con el objetivo de atacar la media de 200 sesiones, promedio que se encuentra justo en las inmediaciones de los niveles a los que cotizará antes del Brexit. A pesar de las buenas perspectivas técnicas del corto plazo, no hay que olvidar que por el momento es un rebote dentro de su tendencia bajista. El primer nivel de soporte lo podríamos situar en los 3,70 euros, mínimos de la última consolidación lateral. frecuencia social. Gracias.